Esta es para los plantados Los presos de conciencia Que han tenido la decencia De no haberse doblegado Esta es para los plantados Que son la diferencia Los que sufren penitencia Por todo un pueblo en cárcel El amo tú Para cuando te pregunten por la historia Quisiera refrescarte la memoria Estos hombres no se ponen pantalones Dice fácil 20 años en el tanque Pregúntale a la isla de pino al farsante Pasó unas vacaciones y lo absorbieron Para meter en cana un pueblo entero Esta es para los plantados Esta es para los plantados